La niña de la más pelonera de toda la escuela. Yo soy la pelonera, yo soy la niña mala. Tú eres rara. Yo no soy rara, yo soy normal como tú. Tú eres la niña más rara que he conocido. Tú no me quieres, tú no eres mi amiga. Yo nunca fui tu amiga. En ese momento la voy a estar corriendo. Una niña llamada Angelina había estado oyendo lo que las dos niñas habían dicho. Así que fue a donde estaba la niña mala. Lo que me dice que la otra niña fue muy mala. A mí no me importa, ella es tonta. No es bien ser pelonera. ¿Nunca, nunca se viste solitario siendo tan pelonera? La pelonera pensó en lo que Angelina le había dicho que estaba muy solitaria. Así que fue a buscar a la... ¿Qué fue la fe? Puedes decir lo siento y pregunta se puede hacer en mi camina. La niña mala fue para pedirle a alguno si quería ser su amiga y pedirle perdón. Yo siento no voy a ser pelonera ni contigo ni con nadie jamás. ¿Qué? Sí, te digo la verdad, quiero ser tu amiga. También aceptó su ofrecimiento de amistad. Vamos a ser mejores amigas por el resto de la escuela escolar, del año escolar y por el resto de nuestras vidas. Sí, vamos a ser mejores amigas para siempre. Sí, sí, sí. Ya, además. ¡Ah, Well, It Paleаботa! ¡Ay Cat away! ¡Claro más!